El partido de la liderazgo dominicana tenía alrededor de 20 años que no renovaba su dirigencia y aquí en el municipio de Moca estamos viendo como 33 nuevos comités intermedios se han creado en este municipio. En el caso de este municipio de Moca, el pasado sábado 10, con una asistencia del 90% de los calificados para ejercer el derecho al voto, fue electo el nuevo comité municipal, el cual fue totalmente renovado por nuevas figuras en una mezcla de experiencia y de nuevos liderazgos dentro del partido que pretendemos relanzar el ejercicio político en nuestra demarcación, esto siempre sin dejar de preservar nuestra esencia partidaria. Como presidente fue electo el compañero Carlos. ¡Gracias!